Hoy te contaré cómo creamos nuestras cadernizas en una incubadora. Usamos diferentes incubadoras, pero el principio y el orden de las acciones de todos son los mismos. En el día 50, después de la ecuación, seleccionamos las aves más grandes y sanas para la manada madre. Preparación 4 hembras por 1 macho. Aunque las hembras ya ponen el día 50, comenzamos a tomar huevos para la incubación solo a partir del día 55. Gradualmente colectamos los huevos fertilizados de acuerdo con la cantidad de cédulos de la incubadora, con un pequeño margen. Los huevos fertilizados se pueden almacenar a temperatura ambiente durante 12 días. Inicialmente se usó una incubadora Max Farmer, pero encontró deficiencias significativas que tuvieron que ser eliminadas por su cuenta. Esto será en el otro video. Coloque cuidadosamente los huevos en la malla de la incubadora, extremo estrecho hacia abajo. Cada dos horas hasta el día 15, giramos los huevos en 45 grados con respecto al suelo, primero en uno, luego en la otra dirección. Si no hay el mecanismo de giro, habrá menos poes al final. La temperatura del incubador de los primeros dos días debe ser 37.9 cantígrados y una humedad del 60%. Los huevos deben calentarse bien para activar el proceso de la formación del pollo. En el tercer día reducimos la temperatura a 37.8 grados y dejamos esta temperatura y humedad del 60 hasta el noveno día. En este caso, sea deseable no abrir la incubadora, ya que la temperatura debe ser estable. Al final del noveno día, ventilar los huevos durante 5 minutos. Para hacer esto, abra la tapa de la incubadora y apague la calefacción. A partir de ese momento, la humedad en la incubadora debe ser de aleridador de 35%. También revisamos los huevos contra la luz para eliminar los huevos no fertilizados. Por la mañana del décimo día, ventilar los huevos 10 minutos y por la noche 15 minutos. Luego continuamos hasta el día 14 inclusive, para ventilar por la mañana y por la noche durante 15 minutos. Al comienzo del día 15 dejamos de girar los huevos. Coloque los huevos de las cédulas en la incubadora. O simplemente tapar todas las ranuras, dependiendo del diseño de la incubadora. Lo principal es que los pollos después de la eclación no fueron en ninguna parte. Y no se atascaron en ninguna parte, ya que comienzan a agitear en todas partes. Aumenta la humedad al 75%. Bajamos la temperatura a 37.3 grados. Y ventilamos durante 20 minutos por la mañana y por la noche. Al mismo tiempo, la tapa de la incubadora no se abre hasta la eclación. Para ventilar, simplemente apague el calentador durante 20 minutos. El día 16 continuamos ventilando durante 20 minutos, por la mañana y por la noche. Los pollos ya pueden comenzar a eclacionar. Los días 17 y 18 ya no se ventilan. Solo observamos la eclación. Después de la eclación, los pollos pueden permanecer en la incubadora durante 8 horas. Inmediatamente, después de la eclación, no se pueden sacar. Es necesario que se secan y se fortalezcan durante 2 horas. Después, cuidadosamente sacamos y trasplantamos a una criadora para pollos. Ahí viven de 3 a 5 semanas. La temperatura en la criadora primero es de 3 a 5 grados. Y cada 2 días se reducen en 1 grado. Siempre debe haber agua y alimento. Las primeras 2 semanas el alimento debe ser finalmente emalido y temizado. De lo contrario, las piezas grandes pueden quedar atrapadas en los vacíos. Y los pollos pueden perderse. Las próximas 2 semanas damos alimento simplemente emalido, sin temizar. Y luego, en una semana, pasamos a un alimento para adultos. Para obtener más información sobre la alimentación de las cadernices, consulte el video en Consejo. Si seguimos todas las reglas, el porcentaje de eclación es de aproximadamente 80 a 90%. Gracias amigos y hasta pronto.